La vida va pasando muy rápido y cuando uno tiene los trabajos, pues la cotidianidad y el día a día lo absorbe y no saca uno mucho tiempo para pensar, no solamente en el proyecto de vida personal, sino en la carrera profesional de uno, pues para dónde va y qué es lo que quiere llegar. En el momento en que yo entré en Inalde, digamos que era un profesional medianamente exitoso, pero realmente no me había cuestionado para dónde seguía mi carrera ni qué debía desarrollar para lograr unas posiciones superiores. Al enfrentarme a esas preguntas, al enfrentarme a esa toma de decisiones, pues definitivamente uno hace un plan de carrera que no necesariamente pasa porque hay muchas circunstancias que suceden, pero lo más importante es tomar conciencia de que existe. Y la verdad fue que después de que yo salí del Inalde, empecé a trabajar para tener ciertos logros profesionales que gracias a Dios y las oportunidades se dieron. Pero definitivamente es ese momento de verdad, esa confrontación que sucede en la escuela de para dónde vas, que uno empieza a decir, bueno, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, estos son los requisitos que debería tener en mi siguiente paso y tengo que cerrarlos, es eso que me falta. Que uno normalmente no lo hace de una manera consciente y organizada y programática. Entonces en ese sentido son momentos de la vida que uno no olvida y que agradece siempre, porque realmente hay oportunidades que uno por no ser consciente de que es una oportunidad para uno la deja pasar. Pero en ese momento en que uno hace la reflexión de qué quiero, para dónde voy, de qué soy capaz, en qué soy bueno, qué me falta para lograrlo, pues uno realmente empieza a orientar su vida y empieza a desarrollar para obtener ese sueño. Y yo eso se lo debo al Inalde. ¡Suscríbete al canal!